En la pista, lote número 110, son dos machos de levante, el peso total para ellos es de 315 kilos, el peso promedio para cada uno es de 157 kilos, procedentes de cimitarra, la base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 11 y 58 de la mañana, lote número 110.